Autoridades de Seguridad y Procuración de Justicia informaron que durante la pasada temporada vacacional, viajeros de la línea de autobuses Omnibus de México fueron víctimas de un robo a mano armada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, el camión con número 5240 se dirigía hacia el estado de Jalisco, cuando al pasar por la caseta de Osiris, el operador de la unidad subió a un ex trabajador de la empresa, quien al abordar la unidad, junto con otros tres sujetos, despojó de sus pertenencias a los pasajeros. Por tal motivo, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informó que los rondines en carreteras estatales y federales se han intensificado, en coordinación con la Policía Federal Preventiva. Hubo un asalto hace 15 días a un autobús y por eso hemos estado reforzando la seguridad. Bueno, miren, nosotros estamos apoyando a la Policía Federal en las carreteras federales con vigilancia y presencia policial. Lo hemos estado haciendo ya en la carretera 49, la que va a San Luis Potosí. Ahora en este momento lo estamos haciendo en la carretera 54, la carretera Saltillo. El operador del autobús fue detenido para descartar su posible complicidad en el hecho, que ya es investigado por autoridades de seguridad de ambos estados. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.